Leer en voz alta, hacer esquemas, subrayar lo más importante, cada uno tiene o ha tenido sus trucos a la hora de estudiar, pero ¿qué es lo que realmente funciona? Bueno, pues tres investigadores españoles han analizado el trabajo de 3.000 alumnos de la ESO para intentar dar una respuesta. Yo primero subrayaba y luego ya me lo estudiaba todo de memoria. Leía, memorizaba, memorizaba, memorizaba. Son probablemente las técnicas más extendidas, pero según un estudio de tres investigadores españoles publicado en una revista científica estadounidense, no siempre son las más adecuadas. Es una forma de aprendizaje muy efímero. Cuando pasa el tiempo, probablemente o lo olvidamos o no lo vamos a recuperar. Entonces, ¿cómo empollar contenidos que a veces se resisten muchas fechas, como la historia? Pensar sobre lo que estás aprendiendo, tratar de entenderlo, explicarlo con tus propias palabras, crear ejemplos y analogías de tu propia cosecha. Hablar en voz alta y hacer como que le explico a alguien el tema, porque eso me ayuda a darme cuenta de qué cosas me bailan un poco más. Pero el fallo está, consideran, en que casi nunca nos enseñan ni nos exigen estudiar correctamente, es decir, asimilar bien los contenidos. Estamos midiendo el aprendizaje, digamos, más a largo plazo, más duradero, pues realmente el haberlo metido en tu cabeza lo suficiente, lo justo para pasar el examen es suficiente. Soltarlo y luego, adiós. Y otro apunte más, nada de multitarea, hay que evitar distracciones. Según los investigadores, uno de cada cuatro estudiantes escucha música en pleno estudio. Y esto dicen, no es buena idea. Gracias.